Osa tiene tres casos de COVID-19 activos. El tercer positivo fue anunciado en el reporte que realizan las autoridades este mediodía. Osa, en este momento, es el cantón de la zona sur con mayor cantidad de casos positivos, superando a Cotobrús, que tiene dos desde hace varias semanas. El ministro de Salud, Daniel Salas, informó que este 16 de abril se registran 642 casos confirmados de COVID-19 en el país, con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 308 mujeres y 334 hombres, de los cuales 591 son costarricenses y 51 extranjeros. Se registran casos positivos en 59 cantones de las siete provincias. Por edad, hay 583 adultos, 31 adultos mayores y 28 menores de edad. A este momento, se descartaron 6,709 personas. 74 personas se registran como recuperadas, tres de ellas en el Valle del General, las cuales pertenecen a 29 cantones de las siete provincias, siendo a la juela en este momento el cantón que más casos recuperados reporta con un total de 17. Se contabilizan cuatro lamentables fallecimientos, dos hombres de 87 años, uno de 45 años y un hombre de 84 años. 16 personas se encuentran hospitalizadas, 11 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 35 a los 75 años. El haber ido a los centros esta semana, a los que visitamos, nos hace ver el esfuerzo que está realizando todo el personal de salud, los protocolos que están siguiendo, el uso racional que se le está dando a los equipos de protección personal y cómo están innovando en los diferentes centros. Vamos a seguir realizando estas visitas a lo largo y ancho del país. Yo le agradezco desde las personas que están en el EVAIS hasta las personas que están en los hospitales nacionales. Todos son importantes. Y hacerle un llamado a la población de que nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que esta pandemia se pueda controlar. Pero como lo dije la vez pasada, la bola está en la cancha de la población. Al día de hoy ya se procesaron un total de 9.396 muestras.